Este día campean los toros del señor Ariel Barriga Más poderosos Más espectaculares Los Transformers de Rancho Barriga Es castellano Es castellano Es yuca Esa es la famosa mona ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es más? Sí, el avión, échalo, ¿verdad? Ay, ya no hay Va, va, va Ahí le gana, ahí Ese, quítalo de ahí Qué es que quítalo de ahí Mira Un segundo, un segundo. 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 Un segundo, un segundo.